Música Unas ocho familias que residen en Cacerío Los Esquiveles, Cantón Aguasarca, municipio de Sicala, Morazán, se encuentran en riesgo debido a deslaves de piedra y lodo. Los afectados aseguran que la administración anterior de la alcaldía abrió el camino vecinal para convertirlo en calle, pero al perder las elecciones, el exalcalde Marvin Reyes dejó en abandono la obra. Las primeras lluvias socavaron el lugar y algunas viviendas se inundaron hasta 15 centímetros de lodo. Actualmente el peligro en la zona es latente y los residentes piden que se hagan obras de mitigación y que se les construya la calle. Para la prensagrafica.com informó Liliana Fuentes Monroy.